Nos encontramos en Parra de la Fuente, Coahuila, 2 de mayo de 2018 en las fiestas de la Santa Cruz. La Fuente, Coahuila, 2 de mayo de 2018 en las fiestas de la Santa Cruz. La Fuente, Coahuila, 2 de mayo de 2018 en las fiestas de la Santa Cruz. La Fuente, Coahuila, 2 de mayo de 2018 en las fiestas de la Santa Cruz. La Fuente, Coahuila, 2 de mayo de 2018 en las fiestas de la Santa Cruz. La Fuente, Coahuila, 2 de mayo de 2018 en las fiestas de la Santa Cruz. La Fuente, Coahuila, 2 de mayo de 2018 en las fiestas de la Santa Cruz. La Fuente, Coahuila, 2 de mayo de 2018 en las fiestas de la Santa Cruz. La Fuente, Coahuila, 2 de mayo de 2018 en las fiestas de la Santa Cruz. La Fuente, Coahuila, 2 de mayo de 2018 en las fiestas de la Santa Cruz. Coahuila, 2 de mayo de 2018 en las fiestas de la Santa Cruz. La Fuente, Coahuila, 2 de mayo de 2018 en las fiestas de la Santa Cruz. La Fuente, Coahuila, 2 de mayo de 2018 en las fiestas de la Santa Cruz. La Fuente, Coahuila, 2 de mayo de 2018 en las fiestas de la Santa Cruz. La Fuente, Coahuila, 2 de mayo de 2018 en las fiestas de la Santa Cruz. La Fuente, Coahuila, 2 de mayo de 2018 en las fiestas de la Santa Cruz. Música ¿De dónde son, mi reina? ¿De dónde son? De Santo Niño ¿De Santo Niño? ¿De aquí de Parra? ¿Es un estilo o es una colonia? No, es un barrio ¿Cómo se llama la danza? Santo Niño De aquí de Parra ¿De aquí de Parra? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!